Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título en el vídeo de hoy, vamos a estar usando unos cuantos productos nuevos que ya tengo por allí. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como les pregunté en el haul pasado, donde les enseñé todos los productos que me han estado llegando, les pregunté si querían que hiciera un maquillaje, pues obviamente probando los mismos, y ustedes me dijeron que sí. Así que señores, me voy a callar la boca porque les voy a enseñar cómo hice o el paso a paso de este look. Así que señores, los dejo con el vídeo. Ok, entonces vamos a empezar. Como primer me voy a estar aplicando este, que es de la marca de Tarte. Este es el Base Tape. Este es de la línea, esta del Shade Tape, que bueno, ha estado tanto de moda. Este es un primer que es bastante hidratante, y no súper, súper hidratante, pero sí, la verdad es que va bastante bien cuando uno tiene la piel seca, y la verdad es que ayuda bastante a que el maquillaje quede bastante bonito. Como base, señores, voy a estar usando esta, que es la Light Wonder. Esta es de Charlotte Tiberi. Yo tengo la tonalidad 02. Como se los conté en el haul, yo tengo una tonalidad que yo no sé por qué ahora me queda como más oscurita, y bueno, tuve que buscar esta. Esta me queda muy, muy bien. Me gusta esta base porque es una base que tiene una cobertura bastante aceptable, no es una cobertura alta. Es como su nombre lo indica, Light. Para mi tipo de piel que seca, yo la veo perfecta, no me la reseca, no me da ese efecto careta, sino que me da ese efecto como dewy, como gloss. Allí pueden ver, miren, ay Dios mío, estas antenitas. Estos son todos los cabellitos que me están naciendo. Mírenlos ahí. Bueno, creciendo ya, porque ya nacieron. Pueden ver mi rostro, sigo siendo yo, se ve, digamos que tapa un poco lo que son las imperfecciones, pero el rostro se ve bastante bien y bastante jugosito. Ahora, señores, voy a sellar el rostro con estos polvos que no los encontraba. Estos son de Becca, estos son los Soft Light Blurring Powder. Estos polvos prometen, como su nombre lo indica, ayudar a difuminar un poco lo que son los poros. También dice que te va a ayudar a matificar un poco el rostro, pero sin darte esa apariencia de cara cartonada, ¿sabes? De que se te meta en las líneas de expresiones y que se te vea la cara como una máscara. Nada que ver. Y estos, señores, son los Pink Haze. De estos polvos hay dos tonalidades. Esta que es como la rosadita, como pueden ver allí. Y hay otra que es como color dorada, no dorado, dorado, sino como media amarillita allí. Y bueno, yo tengo este, mírenlo allí. La verdad es que, aunque ustedes digan, es como un polvo rosado, te vas a poner el rostro. Nada que ver, estos polvos son translúcidos y el rostro no agarra esa tonalidad como tal. Y miren, me la puse en esta mitad del rostro, pues para que vean la diferencia. Aquí está, obviamente, solamente con la base y el primer. Y de este lado tengo lo que es sellado con estos polvos. Y yo solamente lo sigo viendo, o sea, sigo viendo el glow. Es verdad que se ve un poco mate. O sea, que se ve sellado, pero no una cosa que tú digas, wow, que seco o que feo se te ve el rostro. Para nada. Y bueno, como no podía ser de otra manera en los ojos, voy a estar usando mi paleta Natasha Denona. Bueno, bueno, como ustedes ven, lo malo de estas paletas es que con solamente tocarlas ya están bastante sucias. Aquí, como pueden ver, está la paleta. Es una paleta bien bonita. Es la paleta bronze. Me gusta, realmente me gusta mucho. Y, señores, voy a empezar con esta tonalidad que se llama Beach, como pueden ver allí. Y con esta vamos a empezar a marcar lo que es la cuenca del ojo. La siguiente sombra que voy a estar agarrando va a ser esta que se llama Sun Time. Y vamos a marcar. Y voy a usar la misma brocha. Vamos a remarcar un poco lo que es la cuenca del ojo en la parte externa. Señores, me encanta, me encanta cómo se difuminan las sombras. Mate, me encanta. Esto de aquí no es que tiene folado. Esto es que yo le doy ahí con la brocha y obviamente la brocha llega hasta aquí abajo. No es que tiene caída esta fórmula. Voy a estar agarrando, señores, un poquitito de esta que se llama Magma. Y vamos a aplicarle un poco de profundidad. Miren allí, solamente este poquito, como ese puntito. Miren allí. Ustedes ven ese puntito nada más. Obviamente lo voy a difuminar, pero es ese puntito que quiero agregar. Ustedes ven cómo se me está. Es que tengo más de 5 años. Esta es la M441 de Morphe. Tengo más de 5 años con esta brocha. Y me encanta. Ahora voy a estar agarrando esta sombra que me gusta mucho. La Bliss. O sea, me encanta cómo se ve. Miren allí. Esta, si no me equivoco, es de las Duo Chromo. Lo que pasa es que aquí no me dice. Y la cajita, creo que la cajita voló. Esta creo que es una Duo Chromo. Esta voy a aplicarla. No, la voy a aplicar con una brocha húmeda. Porque quiero ver qué tal se comporta de una vez húmeda. Que me imagino que va a ser como súper guau. Y voy a agarrar. Recuerden, señores, primero agarrar el producto con la brocha. Y después humedecerla. No vayan a humedecer la brocha y después meterla húmeda allí en la sombra. Porque, mi amor, la van a dañar. Vamos a ver. Ok. Bueno, pueden ver cómo se comporta allí. La veo como, bueno, bien. Pensé que iba a ser como más guau, más potente. Pero, bueno, no está nada mal. Está bastante bien. Y, por supuesto, le voy a dar más profundidad a esto. Y voy a volver a agarrar la sombra magma, que fue la que agarré ahorita. Y voy a dar otro toquecito de profundidad allí. Miren qué bien. Por supuesto, la parte de abajo voy a agarrar la misma brocha con la que me puse la base. Y voy a limpiar un poco. ¿Ven? Queda ahí bien. Y, por supuesto, la parte de abajo me voy a estar aplicando esta sombra. Y, al final, voy a estar aplicando esta como que para unificar lo que ya hice arriba. Entonces, aquí aplico la más clarita. Digo, que se ve bastante oscura de por sí. Y aquí atrás aplico la más oscurita. Digamos que para unificar con el color que ya tengo en la esquinita superior. Señores, a todo esto tengo que decir que no tengo absolutamente nada de fallout. O sea, no tengo absolutamente nada de caída en el rostro. Nada. Ustedes lo han podido ver, mi amor. Y ahí está. Nada. Bueno, voy a agarrar un pincel un poco más pequeño para aplicarme lo que es el glow, mi amor. Y el lagrimal del ojo porque eso no puede faltar. Ay, la cosa es que no sé cuál. Me voy a ir por el True Bronze, aunque no estoy muy convencida. Vamos a ponernos un poquitito. A ver. No veo casi nada, amiga. Y yo no veo nada de glow, amiga. Lo veo como simple. Vamos por el Silk. El Silk es este. Bueno. Es que en esta paleta como que no veo un... O sea, como que me hace falta un... Es verdad que es Bronze. O sea, Bronze es la paleta, pero me falta como un dorado. Como un dorado así que tú digas, mira, para el lagrimal, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a dejar así. Ahora me voy a estar... ¡Uepa! Ahora me voy a estar... ¿Y esto qué fue? ¿Por qué suelto líquido? Ay, es que estaba un poco abierto. Voy a aplicar el Hanover Rx en el rostro para sellar. Yo me pongo esto antes de ponerme las pestañas, la máscara de pestañas, porque si la máscara de pestañas no es waterproof y la humedeces, pues mi amor, se te daña el maquillaje. En lo que el rostro se te seca, pues yo me voy a estar aplicando esta máscara de pestañas, que es la Lash Sculpting, que es de Gauge, y me voy a estar ayudando un poco con la False Lashes de MAC. Esto, como les he mostrado, es un primer que te ayuda a alargar, mi amor, esas pestañas y que te queden fabulosas y divinas. Y señores, poniéndome la máscara de pestañas, me di cuenta que les acabo de decir mentiras, porque sí, tengo, pero una cosa mínima de fallout aquí, pero mínima, 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 pero está, amiga. Así que, sí tiene un poco de caída. No mucha, pero sí tiene. Bueno, bronzer nuevo realmente no tengo, así que voy a estar usando este, que es el Sheet Loud de Maquillaje Belle. Como colorete tengo este, señores, que es de MAC. Este está en su lineal fijo, pero yo lo compré cuando estaba con la colección de Dulceida, que es una youtuber que es española. Este se llama Harmony. Esto es de acabado mate, por supuesto, y como pueden ver, es un color. La verdad es que es bastante bonito. Yo al principio, o sea, a mí me gusta el color, pero al principio decía, y esto como funcionaría como colorete, pero señores, sí. Miren, ahí ustedes pueden ver la diferencia. Este lado tiene, este lado no tiene, y sí. No es como, o sea, es marrón, pero tiene como un toque malva o malvi, que yo creo que se ve bastante bien. Yo tengo dos iluminadores que, bueno, como que no los veo yo como para este maquillaje, pero bueno, es lo que los iluminadores nuevos que tengo en primer lugar. Tengo este, que es de Hourglass. Como pueden ver, esto es un rosado, es en crema. Obviamente no me lo voy a poner, pero este color me gusta. Me gusta incluso como sombras. Creo que lo dije en el video haul donde les enseñé. Y también tengo este, que es de Becca, que es el Point. No, esto no es Point. Ah, no, es Rose Quartz. Aquí estaba viendo el peso. Y es otro rosadito. Mírenlo allí. Miren qué bonito es. Pero yo creo, déjame ver, déjame agarrar una de estas brochitas. Yo creo que poniéndomelo muy sutilmente podría pasar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es un rosado y esto como que no cuadra con rosado. Pero yo creo que sutil, sutil sí pasa. Allí, una cosita así de nada. Miren. Sí. Ahí, digamos que se ve, wow, miren eso. Qué fabulosidad, por favor. Digamos que se ve el brillito, pero no se destaca lo que es el color, ¿verdad? Muy bien. Y ya para finalizar, yo no sé por qué ahora yo me veo como naranja. Yo no sé si es cosa de la cámara o qué. Y la luz ya se me está yendo el verano, entonces ya el sol empieza a desaparecerse un poco y ya empieza a mí a darme como algo porque es que no me gusta. Bueno, en fin, voy a estar aplicándome como labial este que tengo aquí, que es de Paz McGrath. Este se llama, señores, 1995. 95. Miren allí. Qué bonito es. De verdad que es bastante bonito. Y voy a estar aplicando un poco. Voy a ser esto tipo las youtubers americanas. Voy a estar usando este, creo que es un gloss que es de Anastasia Beverly Hills. Mírenlo allí. Este, ¿cómo se llama? Pure se llama. Y voy a estar aplicando un poquito en el centro. No, esto creo que es acabado mate, realmente. Y bueno, señores, como pueden ver aquí, este es el resultado final del maquillaje. La verdad es que a mí me gusta. Realmente me gusta. Así que bueno, vamos a hablar de cada uno de los productos que he usado. Bueno, los nuevos, por supuesto, el primer de Tarte me gusta. Me parece que es bastante hidratante. Me parece que está bastante bien para las pieles secas. Las mixtas diría yo que, bueno, no estoy muy segura que para las mixtas vaya muy bien, pero para las pieles secas deshidratadas creo que va bastante bien. La base es una base que de por sí me gusta. Lo nuevo, digamos, que es el color. Como pueden ver, es la tonalidad exacta de mi piel. Y me gusta el acabado. Se ve, la piel no se ve acartonada. Se ve jugosa con el primer, con la base, con los polvos. Mi amor, esa base se ve bien. Y miren ese glow. Miren ese glow. Me gusta. De verdad que me gusta porque, como siempre les digo, es el tipo de base que me gusta. Yo sigo siendo yo, sigo viendo mi rostro. No se ve acartonado. No se me mete en las líneas de expresión. Por ende, está fabulosa. Otra cosita que usé de los polvos, que ya no los veía porque es que todo lo tengo aquí. Los polvos me parecen que están bastante bien. Como pudieron ver, digamos que te difumina un poco los poros. No es que van a desaparecer ni nada por el estilo. Esto no hace magia, ¿eh? Difumina un poco los poros, pero yo no lo usaría por eso. Lo usaría por el acabado que me dejó. Digamos que me quita un poquito el glow sin quitarmelo. O sea, es como que te quita esa parte del glow excesivo. Pero tu rostro se sigue viendo glow, ¿sabes? O sea, y me gusta. Al ser rosados no pasa absolutamente nada. De hecho, creo que el color rosado te puede ayudar un poco a neutralizar alguna que otra marquita por allí y está bastante bien. Señores, para pieles secas y mixas, esto sí lo recomendaría. Lo siguiente que usé, bueno, señores, Natasha Denona, por supuesto. Natasha Denona, como siempre, no nos defrauda. Me encanta, me encanta cómo se va integrando cada una de las sombras. Me encanta cómo va pasando un helicóptero. Vamos a dejar que pase. Entonces, les decía que me gusta cómo se ven las sombras, me gusta cómo se difuminan. El resultado final es que esa mujer, yo no sé qué es lo que ella le mete esa fórmula, mi amor, pero ella eso es fabuloso, todo lo que hay aquí adentro. Y me gusta. De verdad, es una paleta, como les dije en el haul, yo no pensaba comprar, pero tengo gente fabulosa que me la regaló. Pues bueno, aquí está. Y el helicóptero, mi amor, él sigue ahí arriba, dando vuelta. El siguiente que usé, señores, fue el bronzer, pero como les digo, el bronzer es de maquillaje Belle. Ya yo lo he usado muchísimas veces. Ustedes saben que me gusta el colorete, si es verdad, que creo que no lo he usado aquí en cámara. Y me gusta porque va acorde con el maquillaje, pero no se ve excesivo. No digamos que tampoco le quita protagonismo al bronzer. Y me gusta, ¿sí? Creo que para esta época de ya terminándose el verano y entrando en otoño, está bastante bien. ¿Qué otra cosa, señores? Bueno, los labiales de Pat McRat me gustan. Ustedes saben, de hecho, le hice un video hablándoles de ellos, poniéndolo a prueba, que se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean. Y los iluminadores, el iluminador que usé, que a pesar de que esto es una tonalidad fría, pues ahí lo hice funcionar. Y poniéndome poquito, mi amor, se ve ese glow y se ve esa fabulosita. Así que nada, ya creo que esto es todo. Me gusta el labial que usé. Usé el labial de Pat McRat y usé este, también es un labial de mate, no es glows, como yo pensaba. Pero mira, el resultado me gustó. Y miren que es muy, muy, muy difícil usted encontrar un nude que te vaya bien. La gente dice, ¡ay! Al tu ser blanca todo te queda bien. No, amiga. Al ser blanca, para encontrar un nude es complicadísimo. Y este, bueno, esta combinación creo que me va bastante bien. Así que, díganme ustedes a ver qué les parece. Estaba viendo si me quedaba algo y la verdad es que no. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. No se preocupen que por allí vienen otros videos también usando más productos nuevos porque realmente ahora es que me están llegando todos los paquetes que tenían por allá. Y con todo esto de la pandemia no habían llegado. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia sigue creciendo. Señores, que estamos a puntito de llegar a los 7000. Yo espero que cuando ya yo haya subido este video, ya hayamos llegado. Porque hoy faltan 20 personitas para que nuestra familia crezca a 7000. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo. Usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.